Muy buenas noches. La más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo. Mi nombre es Boris Lemus y vamos a desarrollar este curso de Inbound Marketing a partir de este día. Con Inglés Corporativo el futuro comienza hoy. Muchas gracias. Bienvenida Diana. Algunos nombres conocidos por acá. Así que le vamos a dar continuidad a nuestro trabajo de marketing digital. Por el momento solo estamos cuatro personas más conectadas. Entiendo que somos más en el grupo. No quiero retrasar a nadie y en honor a la puntualidad de comenzar. Pero quizás vamos a dar dos minutitos más. En lo que veo algunos ajustes de WhatsApp o correo electrónico porque tenemos a alguien más que tenga alguna dificultad para adherirse a esta primera sesión. Así que permítanme un segundito. Vamos a ver si no hay ningún inconveniente de conexión con nadie más. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Doris. Bienvenidos. Diana también. Vamos a ver. No tengo mayores notificaciones por acá. Creería de que vamos a dar inicio en honor a la puntualidad. Recordarle alguna de las indicaciones generales. Recordemos que tenemos nuestra plataforma Aula Virtual para que podamos darle seguimiento. Bienvenida, Michelle. Para darle seguimiento a todas las actividades que tenemos propuestas. La clase está siendo grabada y más adelante va a ser cargada a nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan volver a vivir, volver a repetir toda la información que estamos brindando dentro de este curso. Recuerden también tener sus dispositivos silenciados para evitar cualquier situación, algún inconveniente que ocurra. Y pues nuevamente es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes un nuevo material. En esta parte vamos a estar trabajando siempre en el área de marketing digital con el inbound marketing. Ya para algunos de ustedes el tema es familiar. Posiblemente estuvimos juntos viendo marketing digital. Con algunos posiblemente estuvimos viendo algo de ventas. Y si no, pues comentarles un poquito, así rapidito, para que sepan en manos de quién se van a conducir durante estas cuatro semanas. Yo ya tengo un poco de experiencia, casi 30 años de experiencia en temas de mercadeo de ventas. Soy docente universitario con maestría en mercadeo y ventas. También en evaluación educativa. Y vamos a poner todos estos conceptos prácticos. Estuve laburando en la industria farmacéutica. Trabajé para laboratorios López, ahora grupo Procaps. Trabajé para Merck. Trabajé para laboratorios Tecnoquímica, laboratorios Tecnofarma. En el área de medicamentos OTC, que son over-the-counter, son productos semipopulares. Y también en productos de prescripción médica. Con amplia experiencia en el manejo de estos temas. También en el área de consumo masivo me desempeñé como gerente de marca de casa. Con algunas bebidas alcohólicas y con otros productos también de consumo masivo. Y actualmente me desempeño a tiempo completo en el Consejo Nacional de Calidad. Estoy a cargo del Centro de Información. Trabajando en publicaciones, interactuando con un público muy diverso. Que está muy relacionado en temas de calidad. En temas, en esa parte de calidad, pues nos referimos a mucha industria. Entre ellos la parte alimenticia, la parte farmacéutica. El área en general de mediciones. También en la parte de las acreditaciones y certificaciones sobre estándares ISO. Así que se lo resumo así brevemente para que usted sepa que contamos con la experiencia suficiente. Y toda esa experiencia, por supuesto, no sirve de nada. Si no la ponemos en beneficio de nuevos aprendizajes y de personas como ustedes. Que están interesados en esa capacitación constante. Para reactivar esa economía que tanto necesitamos. Tanto en la parte personal, familiar, como de país. Y una buena forma de reactivar la economía es a través de los emprendimientos. Y ahora, como los emprendimientos se están desarrollando de una forma más acelerada. Es a través del mercadeo digital. Que pasamos de la parte tradicional. Ya vamos a ver rápidamente eso. Cómo pasamos, cómo hicimos esa mutación de ese marketing tradicional. Que todavía se encuentra vigente. No es que ya no se utilice. Sino que siempre se encuentra vigente. Pero que ahora el auge va más orientado hacia la parte digital. Ya que forma parte de nuestro uso diario. Un teléfono inteligente que está conectado a las redes. Y en esas redes se encuentra un universo de clientes. De compradores, de consumidores, de influencers y un montón de gente que nos pueden ayudar a potenciar nuestros negocios. Así que vamos a conversar primeramente sobre el inbound marketing. ¿Qué es esto del inbound marketing? Bueno, este concepto fue desarrollado hace una década ya prácticamente. Y consiste en una estrategia. Pero primero vamos a hacer una breve retroalimentación sobre marketing digital. Solamente para que recordemos. Así que vamos a dejar aquí a mi compañera para que nos cuente un poquito sobre ese marketing digital. El marketing tradicional. Así que atentos. Vamos a salir con una primera presentación audiovisual. ¿Te preguntas qué es el marketing digital? Pues en este vídeo te lo voy a explicar. Y no te olvides de seguir nuestro canal de YouTube si te interesa el marketing digital y la publicidad digital. En otro de nuestros vídeos ya te dejábamos bien claro qué es el marketing. Pero aquí te vamos a explicar específicamente qué es el marketing digital. Que conozcas la definición, cuáles son los principales tipos de acciones o de metodologías habituales en el marketing digital. Y qué debes hacer para implantar una estrategia de marketing online en tu empresa. Para empezar, lo que debes tener muy claro es qué es el marketing. El marketing al final son todas aquellas opciones que ayudan a las empresas a conseguir sus objetivos. Primero se hace una investigación de mercado. Luego el objetivo es atraer y aportar valor al usuario para acabar convirtiéndolo en cliente nuestro. Para que así los objetivos de la empresa o la marca se cumplan. Entonces el marketing digital es simplemente aplicar este concepto en el entorno digital. Es decir, a través de internet y todos los dispositivos que estén conectados a la red. Las acciones de marketing digital más habitual son varias y te las voy a explicar una a una. Para cada tipo de acción de las que te voy a explicar tienes un vídeo relacionado. No te olvides de mirar la descripción donde encontrarás el enlace para ampliar la temática. El email marketing es una de las acciones digitales más longevas y que además te aportan un retorno de la inversión muy alto. El tipo de acciones más habituales están centradas en captación y en fidelización. Con el email marketing de captación lo que buscas es a través de impactar con tus emails en bases de datos de terceros, eso sí, autorizadas, es captar nuevos leads o clientes potenciales. En cambio, el email marketing de fidelización de lo que se trata es de conservar y de cuidar a los leads o clientes potenciales que ya tienes en tu base de datos. El SEM o marketing en buscadores son todas aquellas acciones de pago que buscan promocionarte en los buscadores. Seguramente SEM lo podemos asociar directamente a Google Ads ya que es la plataforma publicitaria en buscadores con más inversión a día de hoy. Lo más habitual hasta ahora eran los anuncios textuales que te aparecían al inicio y al final de las búsquedas orgánicas en Google, pero cada vez más se apuesta también por la imagen y por la red display. El SEO son todas aquellas acciones que buscan promocionar tu marca, pero eso sí, sin un pago directo publicitario, es decir, aplicando técnicas que ayuden a optimizar tu contenido y a que posicione mejor en el algoritmo de Google y del resto de buscadores. La metodología Inbound Marketing. Muy de moda en estos momentos porque lo que busca es atraer al usuario en lugar de perseguirlo. En realidad el Inbound Marketing no es una técnica sola, sino que es un grupo de técnicas de marketing digital que lo que buscan todas ellas unidas es atraer, captar, convertir en cliente y fidelizar para que al final el cliente acabe recomendándonos y atraiga nuevos clientes potenciales. También tienes el marketing de contenidos, que al final de lo que se trata es de usar los contenidos en tus propios medios, normalmente la web o las redes sociales, para así poder hacer promoción de tu marca o de tu empresa. No se trata de que los contenidos hablen sobre tu producto o servicio, no. Lo recomendable es que el contenido hable sobre tu sector, pero con el objetivo de aportar valor al potencial cliente que llega a ti. Y entonces, a través del posicionamiento que vas ganando gracias a los contenidos, es cuando el cliente al final, cuando esté preparado para la venta, te elegirá a ti por delante de la competencia. También está el Branded Content y la publicidad nativa. El Branded Content o contenido promocionado es aquel tipo de contenido que puedes haber creado tú, pero que buscarás publicarlo en sites o en plataformas externas a las tuyas, no como con el marketing de contenidos. Entonces, habitualmente, para poder aparecer con tu contenido en otros medios, suele haber un pago detrás. Y la publicidad nativa es aquel tipo de publicidad o de promoción que lo que busca es adaptarse al medio donde se publica. Habitualmente eran contenidos escritos, pero a día de hoy cada vez se apuesta más por la publicidad nativa basada en la imagen, en el audiovisual y también en el audio, gracias al auge del podcasting. El vídeo marketing son todas aquellas acciones para promocionar tu empresa o marca que usan el formato vídeo para conseguirlo. El vídeo además lo que tiene de bueno es que a día de hoy es el formato o tipo de contenido que genera más engagement, retiene con mucha facilidad al usuario y además es un formato muy sencillo para poder incluso presentar conceptos que a veces es un poco difícil de explicar, usando por ejemplo la técnica del storytelling. El vídeo marketing es un concepto que engloba varios tipos de acciones, pero se pueden dividir en dos tipos. Las acciones de vídeo que produces tú y que de alguna manera las produces digamos orgánicamente y las publicas en tus medios y luego pueden viralizarse y luego las acciones de vídeo que tienen algún tipo de pago detrás. Por ejemplo se puede considerar vídeo marketing el hacer un anuncio en redes sociales usando el vídeo, entonces en realidad estarías usando dos estrategias de marketing digital, el vídeo marketing porque el anuncio es un vídeo, pero también estarías usando los social ads, es decir la publicidad en redes sociales. Y enganchando con el punto anterior tienes los social ads o publicidad en redes sociales, son todos aquellos anuncios publicitarios que aparecen en redes sociales. Las plataformas publicitarias de redes sociales más comunes son Facebook, que te permite hacer anuncios en Facebook Instagram, en Facebook Messenger, en Audience Network y también puedes hacer anuncios para atraer público a WhatsApp y responder allí a través de mensajes, o sea muy centrado en atención al cliente. También pueden aparecer tus anuncios en Twitter, en LinkedIn, en Pinterest y en TikTok. Te animo a que hagas publicidad en redes sociales porque además los costes de media son más bajos que en otras plataformas publicitarias. Ahora que ya tienes claro qué es el marketing digital y qué tipo de acciones son las prioritarias a día de hoy para poder aplicar el marketing en el entorno digital, deberás diseñar tu plan de marketing. Pero no te lo voy a explicar aquí porque ya tenemos un vídeo muy chulo donde te lo explicamos detalladamente y no te olvides de mirarlo en la descripción. Y por último, después de diseñar tu plan de marketing, quedará implementarlo y deberás tener en cuenta cuatro puntos esenciales. Tener una website o un e-commerce o un blog en perfecto estado. Al final de lo que se trata es que lo crees con pensamientos SEO, con un buen diseño para que la experiencia de usuario sea increíble, con un contenido que aporte valor y con páginas específicas para convertir. Por ejemplo, si lo que buscas es captar leads, que las landing pages estén muy bien trabajadas. Y si es un e-commerce, que la parte de tienda lleve muy bien a la conversión final de venta. El siguiente punto es el tráfico de calidad. Con todas tus acciones de marketing, lo que deberás buscar es segmentar muy bien para atraer ese tráfico que realmente sea tu cliente potencial. El siguiente punto es posicionamiento en buscadores. En realidad esto va mucho más allá de lo que tú crees, porque posicionamiento no es solo el contenido orgánico en las búsquedas habituales de Google, por ejemplo. Para esto deberás posicionar muy bien pensando en el SEO, pero también está el posicionamiento de tus anuncios en buscadores. Deberás trabajar muy bien las keywords, también la puja y que el anuncio esté bien optimizado. Pero también pensemos en el buscador de YouTube, que es el segundo más usado a nivel mundial. Eso querrá decir que tus contenidos audiovisuales orgánicos deberán estar muy bien trabajados. También la parte SEO de los contenidos orgánicos y también cuidar tu publicidad si quieres anunciarte en este buscador. Y por último, los medios sociales. Cuida muy bien tanto tus cuentas de redes sociales, porque al final son como la página web. Es un lugar donde irá tu cliente potencial a ver quién eres y a ver qué contenidos públicas. Pero también cuida muy bien tus campañas publicitarias en estas plataformas. Ahora que ya sabes lo que es el marketing digital, no te olvides de mirar nuestro vídeo anual donde hablamos de las tendencias de marketing digital más importantes del año. Y ya sabes, suscríbete a nuestro canal. Muy bien, muy interesante la retroalimentación que estamos recibiendo en este momento. Dale like al vídeo y déjanos un comentario. Para que podamos nosotros continuar con nuestros contenidos específicamente sobre el inbound marketing. Voy a hacer una interacción en este momento con nuestra plataforma digital para que nos vayamos ubicando en alguien. Permítanme un segundito. Vamos a ver dónde está la plataforma. Es importante recordar que todas las actividades que están debidamente encaminadas a la consecución de nuestros objetivos. Y vale la aclaración. Debemos de tener muy claros cuáles son nuestros objetivos. Quiere decir esto que si yo todavía no tengo con claridad cuáles son los objetivos que yo percibo. Puede ser de que esté perdiendo mi tiempo o que pueda ser algún tipo de inversión que no sea la más favorable. Así que ojo con esa parte. Es indispensable, así como lo escucha, indispensable que nosotros contemos con objetivos claros antes de realizar cualquiera de las campañas, cualquiera de los contenidos, cualquier publicación que nosotros tengamos en mente. Así como en este momento nos estoy presentando cuál es el objetivo del inbound marketing, aquí claramente vamos a perseguir nosotros que ustedes conozcan la metodología, las fases, así como también las etapas del embudo de conversión. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Veamos. Puedo generar yo dos tipos de objetivos para mi empresa. La primera, objetivo general que comprende lo que pretendo alcanzar con mi empresa. Y dos, los objetivos estratégicos que me van a ayudar a cumplir esos objetivos generales de empresa. Mi recomendación, si usted ya tiene muy bien cimentada su empresa, pues empiece a trabajar en objetivos estratégicos para alcanzar esos resultados. Para esto, nosotros debemos de hacer un estudio, un ejercicio y preguntarnos a dónde quiero llegar, de qué manera yo voy a llegar, con cuáles productos yo voy a llegar. Y después empezamos a cuestionarnos quiénes son nuestros clientes, a dónde están ubicados mis clientes, qué es lo que quieren mis clientes. Y así voy generando yo toda esta información para poder concretar los objetivos de mi negocio. Una vez tengo ya toda esta información, yo ya puedo trabajar más directamente en el inbound marketing. ¿Por qué? Porque esta es una mercadotecnia de atracción. En inglés es inbound marketing. En español estamos hablando de mercadotecnia de atracción. Sin duda se oye más elegante en inglés. Esto es una metodología. Ojo, algunos le llaman estrategia, algunos le llaman técnica. Lo podemos dejar como una metodología comercial que apunta a captar, a capturar clientes mediante la creación de contenido valioso y, óigase bien, experiencias hechas a la medida. Vea qué interesante. Me detengo y hago énfasis en el contenido y las experiencias. ¿Cómo voy a saber yo qué es lo que mi cliente quiere, si ni siquiera sé quién es mi cliente? ¿Cómo voy a saber yo qué ofrecer al mercado si no sé qué es lo que el mercado demanda? Entonces todo empieza en la parte interna. Así que, ojo, trabajemos desde ya. Esto yo se lo voy a dejar como una tarea, pero en el sentido personal. Si usted es un emprendedor, si usted ya tiene su negocio, si usted ya está comercializando sus productos o servicios, que también es válido, diseña usted sus objetivos. Para esto hay ciertas técnicas. Una de ellas es trabajar con los famosos objetivos SMART. S-M-A-R-T. Vamos a ir haciendo algunas pequeñas cápsulas de conocimiento. Ahorita le voy a dejar la idea. Estos objetivos también se le denominan en español como objetivos MARTE. SMART o MARTE, cualquiera de los dos. Los objetivos deben de tener características que tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que estar determinados en un tiempo específico para que nosotros podamos monitorear periódicamente cómo va el alcance de estos objetivos. Definitivamente en inbound marketing, ya que nosotros estamos diseñando contenidos que sean valiosos, la única forma de determinar qué tan valiosos son los contenidos es teniendo una respuesta por parte del cliente. Saber si el contenido fue grato o no forma parte de la experiencia del cliente. ¿Cómo voy a saber yo qué experiencia ha tenido el cliente con el contenido, con mi producto, con mi servicio, si no es a través de un cuestionamiento directo que yo le hago? Entonces, aquí en nuestra plataforma digital, nosotros ya entramos de lleno a la parte del inbound marketing. No sin antes, repito, deje un tiempecito para plantearse esos objetivos. Así, su estrategia de inbound marketing o su metodología de inbound marketing va a ser más efectiva. Porque recordemos que con esto nosotros pretendemos aprender, capturar, hacer nuestros a esos clientes potenciales, aquellos que andan en el ciberespacio navegando por internet, de tal manera que puedan conocer nuestra marca, nuestro producto, nuestros servicios, ¿a través de qué? De contenido valioso. El contenido, como lo veíamos en el video anterior, puede ser una fotografía, pueden ser vectores, pueden ser videos, pueden ser testimoniales, puede ser una fotografía artística de algún producto, o algo en específico, donde nosotros le hacemos ver al cliente que tenemos algo que va a satisfacer sus necesidades. Y algo bien importante también del inbound marketing es que estas necesidades nosotros también las podemos crear en el cliente. Ah, ¿y cómo es eso? Pues fíjese que ya en la psicología del marketing nosotros conocemos, que como seres, reconocemos, perdón, que como seres humanos tenemos necesidad de básica, como la necesidad de alimentarnos, la necesidad de vestirnos, la necesidad de refugiarnos, es decir, de resguardarnos en alguna vivienda que nos proporcione esta seguridad de los elementos naturales y de otros que no son tan naturales, así como también las necesidades de educación, de entretenimiento y otras que también están relacionadas a la parte fisiológica, como alimentarse, excretar y hacer otras cosas. El marketing, y a través del inbound marketing nosotros lo podemos lograr, podemos generar esas necesidades en nuestro cliente. Partamos del punto de la alimentación. Todos necesitamos comer para poder desarrollar nuestras actividades físicas, que es necesario que nos alimentemos, que transformemos toda esa energía y que nuestro cuerpo pueda echarla a andar. Pero usted puede comer arroz, puede comer frijoles o puede comer carne, pero de repente usted ve una fotografía deliciosa de una hamburguesa que se le sale el queso, de una pupusa en una plancha que se le está saliendo el queso, entonces usted ya va a tener hambre de pupusa, ya va a tener hambre de una hamburguesa. Nosotros podemos generar esa necesidad, es decir, le cambiamos al consumidor esa necesidad en un deseo. Para esto, pues nosotros utilizamos ya algunas de esas estrategias que ya vimos de marketing de contenidos, del CEO, del SEM, el email marketing, el social media, y hay una combinación de todas estas que nosotros podemos hacer. Pero tomando en consideración tres elementos bien importantes, y yo mañana voy a estar hablando de la famosa técnica AIDA, pero en marketing digital nosotros partimos de tres elementos que son así básicos, como es la parte del atraer, el interactuar y el deleitar. Pero mañana vamos a estar viendo una técnica que se llama AIDA, y todavía vienen otros especialistas como Philip Kotler, y le agregan a la AIDA una S, que habla de la satisfacción, porque qué importante es que nosotros podamos tener esa retroalimentación de parte de nuestros usuarios, de nuestros consumidores, o de nuestros clientes, para saber directamente cuál fue el impacto ocasionado de todas las acciones del inbound marketing que nosotros echamos a andar. Vea que esto del inbound marketing ya tiene sus años, desde el año 2005 como una alternativa al inbound marketing. Esto del inbound marketing era un poco forzoso, era así como que muy agresivo y muchas personas empezaron a rechazarlo. Pero el inbound marketing tiene esa capacidad de poder llegar a ese punto exacto donde el cliente se siente satisfecho con nuestra información. Aquí tenemos nosotros a los dos fundadores, mañana vamos a hablar un poquito de ellos también, que eran conscientes de que esa estrategia del outbound marketing no era buena. Así que se inventaron y desarrollaron el inbound marketing, y esto viene de una forma más amigable, se aprovecha de las fortalezas que tienen los medios digitales como Google, que es uno de los poderosísimos motores de búsqueda, por supuesto que hay otros, tenemos Edge, tenemos también Mozilla Firefox, pero nos vamos a referir especialmente en este tema del inbound marketing a nuestro gran buscador de Google. También está por ahí Chrome, que está integrado con Google. ¿Por qué es esto? Vea que allá por el año de 2004, los fundadores de Google incorporaron o capturaron esos cinco motores poderosísimos de búsqueda en un solo navegador. Si nosotros vemos hacia atrás esto de los navegadores, pues para nosotros puede parecer ahora muy trivial, sin embargo, los esfuerzos de hace aproximadamente 20 años fueron grandísimos para llegar a lo que actualmente tenemos hoy. Toda esta información también la encontramos en nuestra plataforma de estudios. Así que le vamos a dejar la palabra a nuestra compañera Laura para que nos explique un poquito más de qué es el inbound marketing. Adelante. Hola a todos, bienvenidos a este curso de inbound marketing. Les saluda Laura Martínez y es para mí un gusto poderles acompañar durante todo el desarrollo de este curso. Acompáñenme. Bien, hablar de inbound marketing es hablar de una forma de hacer marketing no tan antigua, no tan novedosa, pero sí que es cierto que es la nueva manera de poder llegar hacia la audiencia de una forma no intrusiva. Entonces, esta técnica nace como una alternativa a la forma clásica en que se venía haciendo marketing, la cual en sociedad de paso venía siendo calificada de tener muchas acciones intrusivas en las actividades de los usuarios, de los consumidores. Entonces, cosa de la cual se dieron cuenta los fundadores de la marca Housepot, quienes son realmente quienes han dado la ruta a seguir en esta metodología inbound, que lo que busca es hacer llegar a la audiencia hacia los canales digitales de las empresas mediante la puesta en marcha de contenidos de valor que sean relevantes para esta audiencia. De tal manera que podemos hablar y podemos darle un concepto al inbound marketing. Podemos decir que es una metodología que permite a los clientes potenciales encontrarte fácilmente en internet, conociendo la marca, productos y servicios a través de contenidos de valor, especialmente orientados a sus preguntas, dudas y necesidades. A partir de este concepto podemos empezar a conocer hacia dónde se dirige este tipo de metodología y es a crear contenidos de valor que sean orientados a resolver alguna necesidad que tenga el cliente y de esa manera poder hacerlos llegar a nuestros canales digitales. A continuación, poderlos hacer llegar a realizar distintas conversiones que nosotros como empresa necesitemos en un momento dado. Algunos de los beneficios que trae consigo la metodología del inbound marketing son los siguientes. Nos permite cualificar líneas, nos permite también conocer al cliente ideal, establecer una relación a largo plazo con los clientes y además funciona 24-7 debido a que está relacionado directamente con la actividad que se puede tener en línea, automatiza refuerzos y es una metodología con vista hacia el futuro. Lo que no puede faltar en el inbound marketing o lo que conocemos como los pilares del inbound marketing podemos encontrar lo siguiente. El buyer persona, el marketing de contenidos, la segmentación, el marketing de automatización y por supuesto el análisis de datos. Todos estos elementos son de vital importancia para poder construir una estrategia de inbound que sea exitosa. Muy bien, y es así como llegamos al final de esta primera clase de inbound marketing. Agradecemos que se hayan conectado a la misma y los esperamos en la siguiente clase. Gracias, compañera Laura, por tan importante información. Entonces, con estos conceptos claves del inbound marketing, me voy a tomar un tiempo para desarrollar dos de los principales que son los que normalmente nos captan más tiempo y son aquellos que muchas veces nos cuesta más conseguir. Tenemos nosotros, dentro de estos conceptos claves, tenemos aproximadamente unos 15 conceptos que vamos a desarrollar y yo voy a empezar a desarrollar algo relacionado a la parte del buyer persona, así como también de la inboundización. ¿Cuáles son esos conceptos claves? ¿Qué es el inbound 6? Bueno, el inbound 6 ya está hablando de ventas. Este es un proyecto que tiene como objetivo gestionar las oportunidades de negocio, calificarlas y conducirlas por el embudo de ventas. También yo les voy a presentar el embudo de ventas. Yo me voy a cambiar de presentación, pero les dejo toda esta información. Si usted está tomando nota en algún cuadernito, que se lo recomiendo, que lo haga, que todos estos conceptos también los va a tener usted dentro de mi presentación, así como también en esa plataforma virtual, para que no deje de seguirnos todos los días. También tenemos algunas evaluaciones que vamos a ir desarrollando para que usted esté atento a todo lo que vamos desarrollando. Mucha de esa información yo la tengo aquí ya en una presentación magistral para que usted se dé gusto viendo estos contenidos. Entonces, ya dijimos, hay cuatro aspectos bien importantes que cabe la pena resaltar del inbound marketing, y se los dejo en esta infografía. El atraer, el convertir, el cerrar y el deleitar. Del cerrar no habíamos hablado nada, únicamente un segundito. Vamos a ver si estamos compartiendo bien toda la pantalla, porque aquí me da un pequeño error. Ah, ok, ahora sí, ahí estamos. Cualquier situación de audio o algo que no se vea en la presentación, siéntase en la confianza ahí de levantar la mano o actuar su micrófono y me avisa. Vea, en esta infografía, es decir, en esa imagen que tenemos acá abajo de inbound marketing, hablamos del atraer, hablamos también del convertir, del cerrar y el deleitar. Yo también les hablé de la técnica AIDA, y yo la voy a desarrollar. Pero hay tres elementos que son bien coincidentes. Entre ellos está la parte del atraer y está la parte del interactuar, que tiene que ver mucho con esa conversión que ocurre al momento de que vienen más visitas a nuestro sitio web, a nuestras fanpages, etc. Si usted todavía no tiene su fanpage o en Facebook, no tiene su Instagram, no tiene un sitio web, vaya dándole pensamiento a esto, porque es importante llevar todos estos conceptos a la práctica, para que no vaya a quedar como un simple intento de algo que podíamos o que quitimos hacer. Técnicas. Veamos. En inbound marketing nosotros utilizamos técnicas de contenidos. Ya hablamos del SEO, ya hablamos del SEM, ya hablamos del email marketing, del social media, es decir, el uso de todas esas redes sociales que ahora todo mundo tiene. Podríamos decir al menos el 70% de la población tiene por lo menos una red social. Y esto, en combinación con herramientas avanzadas de automatización de marketing y analítica web, se convierte en un poderosísimo medio para lograr captar más clientes. Si bien es cierto, se basa en técnicas utilizadas por otras metodologías, el valor del inbound marketing está, por un lado, de cómo nosotros vamos a gestionar toda esta información, porque es una poderosísima herramienta que nos brinda mucha información y que nosotros les podemos llegar a integrar. Todo en función de qué? De valorar al cliente. Y cuando digo yo valorar, no me refiero a ponerle un signo de dólar, sino a poder contar con esa información valiosa del cliente que más adelante me va a servir para transformarlo en el buyer persona. El buyer persona y el objetivo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el uno y el otro también. Esto del inbound marketing surgió allá en 2005 como una alternativa al clásico outbound marketing. Ya eso ya lo escuchamos. Y había demasiada publicidad y se le aparecían un montón de anuncios y uno estaba ya así como que harto para estar viendo eso. Entonces estas dos personas dijeron, bueno, hagamos algo que no sea tan molesto, porque créanme, y no sé si a ustedes les ha pasado, inclusive cuando entramos nosotros a YouTube, si no tenemos nosotros una versión premium, usted puede estar escuchando su clase o de repente está escuchando una canción o usted tiene alguna recepción en su casa con sus amigos y usted pone tu playlist que tiene ahí en YouTube y de repente le sale un comercial. ¡Qué molesto es eso! ¿Sí? Ese es una forma del outbound marketing. Entonces, Darmes y Brian dijeron, no, hombre, mira, hagamos algo que sea ideal para nuestro cliente. Así como a vos no te gusta esto de que nos aparezca este montón de información que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, creamos algo que sea directo y algo que también sea amigable, algo que también sea atractivo y que permita esa interacción también con el cliente. Si usted se da cuenta, el teléfono empieza, me refiero al teléfono como un sitio donde usted empieza a buscar contenidos, está en Instagram o está usted por ahí en Facebook o está en Twitter y le empiezan a aparecer ciertas opciones o le empiezan a aparecer algunas... Perdón, voy a silenciar el micrófono. O le empiezan a aparecer de repente algunas... Cuidado, con el micrófono, Michelle, o le empiezan a aparecer algunos anuncios, algunas cosas que usted quizás las pensó. Por ejemplo, el domingo le puede aparecer ahí, usted pide tus pupusas y recibe un X por ciento de descuento, qué sé yo, o algo. ¿Por qué le aparece eso? Bueno, porque no es que el teléfono sepa que a usted le encantan las pupusas, ¿verdad? Porque su teléfono, pues, no puede, no hay problema, no hay problema. Porque en la medida que nosotros vamos buscando contenidos, se van generando algunos algoritmos y eso predetermina la búsqueda. Entonces, estos dos grandes intelectuales dijeron, bueno, utilicemos esos algoritmos para poderle brindar algo especial a nuestros posibles clientes. Porque cuando aparece esta información, empieza a generar un deseo en la persona. El éxito del Inbound Marketing no es casual. Aquí no hay nada que venga de la casualidad. Por supuesto que nace de una gran idea, pero a través de una planificación estratégica. Y para aquellos que ya estuvieron conmigo en Marketing Digital, saben que yo les insistí mucho en la planificación estratégica. ¿Qué es la planificación estratégica? Pues que usted anote, que escriba en un cuadernito, en su computadora, que vaya haciendo un documento donde diga cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos, cuál va a ser su política y le puede agregar también los valores. Estamos hablando de cinco elementos que le van a llevar al éxito. Vea, hasta Seneca, uno de los grandes pensadores de allá, desde Cristo, decía que el éxito se logra cuando hay una cuota de suerte más otra cuota de conocimiento. Es decir, yo me he preparado para esto y tengo un poquito de suerte para lograr el éxito. Ahí es donde convergen estas dos grandes condiciones, conocimiento y suerte. Esto no es igual a la casualidad. Por lo tanto, si usted planifica, si usted está viendo el comportamiento del mercado, primero, el comportamiento del mercado, segundo, el pensamiento de esas personas que están dentro de esa sociedad, ¿qué es lo que están demandando? entonces usted empieza a darle forma a su negocio. ¿Qué es lo que quiere el mercado? ¿Puedo darle yo eso al mercado? ¿En qué forma lo puedo dar? Y otra cosa bien importante, el éxito también tiene que, tiene mucho que ver con lo que está haciendo la competencia, porque la competencia, si se anticipó a su idea, ya abrió un mercado, ya generó una demanda, entonces usted tiene que ir a echarle una espiada a su cliente, perdón, a su competencia, para ver qué es lo que está haciendo con ese cliente y ver de qué manera usted puede intervenir también con ese o con otro cliente. y todo eso forma parte de técnicas, técnicas de mercadeo, técnicas de venta, generación de los famosos leads, hay una forma directa, novedosa, atractiva de relacionarse con el posible consumidor y con el cliente cuando nosotros establecemos esas relaciones amigables. Trate a su cliente como su socio, como su amigo, no lo vea solamente como una oportunidad de hacer dinero, sino que conviértalo usted en su mejor aliado. Cuando nosotros ya comprendemos todo esto, empezamos a ver ya estos contenidos y qué es lo que me puede servir, déjenme decirle que de todos estos conceptos claves, estos son los los que mejor se pueden aplicar a su negocio. Ya hablamos del inbound sales, vamos a hablar de la automatización del marketing. ¿Qué es lo que pretende la automatización? Utilizar todas esas herramientas como el SEO, como el SEM, leer esas métricas, analizarlas, profundizar más en toda esa información para que nosotros podamos ir generando mejores contenidos que sean más atractivos para nuestros clientes. Por ende, a mayor atracción para nuestros clientes puede generar y va a generar obviamente o se va a transformar en una venta concreta. Normalmente en el marketing, si nosotros nos dedicamos solamente a generar contenidos, algunas veces no recibimos la retroalimentación por parte de las gestiones operativas que hace ventas. Si estamos en áreas, perdón, si estamos en empresas con áreas que están divididas de marketing y de ventas, a veces los vendedores o el gerente de ventas no nos proporciona toda esa retroalimentación hasta que esas estrategias se convierten en estrategias obsoletas. Entonces, ahí el equipo de ventas viene y nos dice, mire, todo esto que estamos haciendo ya no nos funciona, genere más contenidos. Y es ahí donde estamos a esa parte del marketing de contenido que es generar, crear, innovar contenido de interés para tu público objetivo. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿y quién es su público objetivo? ¿Sabe usted quién es su público objetivo? ¿Sabe usted quién es su buyer persona? Para eso es que el marketing de contenidos requiere de un estudio previo del mercado para que ustedes puedan ir generando un contenido que sea personalizado y sobre todo que se pueda adaptar a las diferentes fases de compra. Sí, la compra tiene fases. Hay unas fases ahí donde el cliente ve el contenido, se siente atraído por él, perdón, ve el producto, se siente atraído por el producto, empieza internamente a preguntarse si le parece, si no le parece, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, va a tomar una decisión, toma la decisión y más adelante inclusive puede llegar esa fase del arrepentimiento. Dígame si no es cierto alguna vez usted ha comprado algo y se siente arrepentido, especialmente cuando vienen los estados de cuenta de sus tarjetas y usted dice ay no me lo hubiera comprado, pero allá adentro usted dice pero yo me lo merecía, para eso trabajo tanto. Todo eso se refiere a las famosas fases de compra, pero nosotros debemos de conocer anticipándonos a todas estas fases, debemos de conocer qué es lo que nuestro cliente quiere y es ahí donde empezamos a diseñar nosotros esa figura ficticia que se llama el Bayern persona porque es una figura ficticia porque nosotros inicialmente no tenemos el sexo de esta persona, no tenemos la edad de esta persona, no sabemos cuáles son sus aficiones, no sabemos cuáles son sus intereses, no sabemos cuáles son sus miedos, hasta eso tenemos que conocer, entonces empezamos a trabajar en un perfil, es decir, la creación de la figura del Bayern persona, pero ese tema lo vamos a dejar para el jueves, o lo vamos a ver, sí, el jueves lo vamos a estar viendo el Bayern persona, vamos a ver también un poco el tráfico web, que son todos aquellos usuarios, todos, se puede imaginar la millonata de usuarios que están visitando una página web, cuáles serán las páginas web que actualmente se estarán visitando más, ¿quieres saber eso? Vamos a ir ahí a Google para saber cuáles son las tendencias, ahí podemos ver nosotros las tendencias de este día, Islandia, ¿qué es lo que pasa en Islandia? No sé, se lo voy a dejar de tarea, Italia, ¿qué es lo que pasa en Italia? El Salvador, y tenemos nosotros información ahí, les he mencionado tres de los que están generando más tráfico, y una cuarta porque ha caído en el rating, estamos hablando de Israel, se los menciono como países, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay muchas páginas web relacionadas con estos temas que generan mucho interés y las personas están yendo a buscar eso, ¿a dónde lo puedo corroborar también? Lo puedo corroborar en Twitter, ahí donde aparecen las tendencias, lo puedo corroborar en Facebook, lo puedo ver en Instagram, etcétera, pero sobre todo esto se da ahí en las páginas web, ¿qué son los leads? Son todos aquellos usuarios de las páginas web que en un momento determinado nos facilita sus datos, qué importante contacto con información. Entonces, cuando nos proporciona sus datos, dejó de ser el visitante anónimo y se transforma en un contacto al cual yo puedo darle seguimiento para convertir su información en un producto, capitalizarlo en una venta. Y fíjense que este lead, este usuario para el Inbound Marketing es un es un pilar como lo veíamos en el video, es clave porque este lead va a generar más información como en el tradicional boca a boca. Ya lo vamos a ver también en el famoso túnel o en el embudo, perdón, lo vamos a estar viendo a dónde es que está ubicado este lead porque se convierten en líderes de opinión. Es decir, usted empieza a seguir a una persona que hace amigos en Facebook o algo y usted empieza a curiosear quiénes son los amigos de su nuevo amigo y resulta ser que su amigo tiene como 50 mil amigos. Entonces, estas personas para nosotros son sumamente importantes. primero identificarlas y segundo capturarlas porque son personas que nos van a aperturar el camino con otro grupo que tiene similares deseos, gustos, preferencias y si a él le interesó mi producto o mi servicio pues aquellos de su red podríamos decir me voy a aventurar al menos el 50% de la red de este nuevo amigo que es el lead va a tener similares gustos y preferencias. Entonces, es ahí donde nosotros entramos a la captación de los leads. vamos a hacer vamos a ejecutar vamos a operativizar acciones y procesos que vayan enfocados a conseguir ese tipo de contactos para que puedan fortalecer nuestra base de datos. obviamente la base de datos para que nosotros le hagamos llegar información en un proyecto de este tipo de Inbound Marketing va a consistir en la fase de la conversión. Recuerde que le hablé de atracción de la conversión ahí en esa segunda parte va a entrar esta parte de la captación de los leads. es el proceso de compra ya más o menos le comentaba yo a ustedes son todas aquellas fases por las que pasa la persona es un proceso mental desde que se dio cuenta que tiene una necesidad hasta que logra tener ese producto o servicio y logra solventarlo es decir logra saciar una necesidad por lo menos de una forma parcial y se lo digo de una forma parcial porque actualmente nuestros clientes nuestros consumidores y usted se puede echar en cuenta no quedamos satisfechos con con solo las acciones que tiene el mercado sino que nosotros requerimos de algo adicional piénselo sí o no quiere decir de que esto más adelante lo vamos a ver nosotros un flywheel que es una es una especie de ruleta que no deja de girar y todo el tiempo vamos a ir a parar a tener una necesidad y es algo que sigue y sigue y no logramos nosotros solventarla en un 100% es decir cada vez más se va podría ser que vaya aumentando esa necesidad por eso que una de las estrategias interesantes en esta parte del proceso de compra es también generar la carestía sí cuando algo se agota empieza a generar una mayor necesidad se ha dado cuenta usted que de repente compra algo y desaparece del mercado y usted va de súper en súper de tienda en tienda preguntándole a sus amigos a sus conocidos mira hay alguna vez y no ha visto a dónde lo ven y se empieza a generar en una necesidad que hasta cierto punto puede convertirse en una obsesión entonces también podemos aplicar ese tipo de estrategias de generar ese tipo de demandas ante la carestía ¿qué es el proceso de ventas? sucesión de pasos que ustedes como emprendedores van a realizar desde el momento en que usted piensa en ir a atraer la atención de un posible cliente hasta que la transacción final se va a ejecutar es decir hasta que su cliente se llevó el producto o servicio ahí finaliza el proceso de venta y todavía le podemos agregar algo más que es la parte de la medición de la satisfacción del cliente y voy a terminar con el scoring esta es una calificación es una técnica del marketing automatizada que tiene como objetivo calificar a esos leads de la base de datos que nosotros ya tenemos en función de la proximidad con el cliente ideal es decir con el buyer persona fíjese que ya las herramientas automatizadas ya nos permiten hacer eso y esto más adelante se va a convertir en una optimización del tiempo para que nosotros podamos generar mejores contenidos muy bien me voy a quedar hasta ahí porque el tiempo ya se nos está agotando para hacerle también la atenta invitación a dos cosas la primera que vaya a revisar nuestra plataforma virtual que de ahí viene mucho el contenido lo otro pues se lo proporciono yo como su facilitador esa es la primera la segunda que vaya también a nuestro canal de youtube le de me gusta que se suscriba para que usted pueda tener esos videos a su disposición y poder realizar sus estudios sus repasos recordar alguna información de repente me levanté ya no escuché esto entonces voy a ir a escuchar nuevamente la grabación y ahí va a encontrar también más contenido que puede ser y no lo dudo que va a ser de su interés esas son las dos tareas que le dejo esta noche y una tercera tarea que no me la va a entregar a mí no tiene que entregarme nada no se preocupe es piense en sus objetivos objetivos estratégicos quiénes son mis clientes quiénes pueden ser mis clientes cómo tengo estructurado yo mis productos cómo quiero yo mi empresa ideal empiece a soñar piense en grande y lo va a concretar ahorita en papel si usted ya tiene su negocio haga una evaluación de cómo están esos objetivos así como allá en diciembre del año pasado usted hizo objetivos personales piense cómo están los objetivos de su empresa porque la evaluación nos va a permitir a nosotros reorientar cualquier estrategia y poder optimizar los recursos económicos para darle al cliente lo que el cliente realmente denomina así que muchísimas gracias por acompañarme en esta en este primer abordaje espero que seamos siempre puntuales y mañana nos veremos nuevamente en este mismo canal a las 8 de la noche con nuestra segunda clase así que muy buenas noches para todos que descansen y nos veremos mañana bien un saludo